tenemos por aquí juan mata futbolista increíblemente habilidoso más en el manchester en el chelsea y ahora mismo no me acuerdo de ningún más creo que también el galázar ahí puede ser vamos este es un jugador que era muy inteligente en el campo jugaba extremadamente bien al fútbol muy buenos pases vamos hablando de mediocentros de España Xavi Iniesta Xavi Alonso Busquets todos son jugadores muy interesantes lo que sí que tenía Juan Mata era buen tiro he tirado muy bien desde lejos y era un jugador que llegaba a área creo que empezó como extremo y en el resto de equipos ya empezó a jugar más como media punta wow que buena esa eh ahí está veis es que el tío como se dice tenía un guante en el pie ponía por donde quería nada más me acuerdo que muchos entrenadores se empezaron poniéndolo de suplente y después él a base de méritos terminó siempre siendo titular así que como eso ha sido todo a fábrica con conte también le pasa igual pero estos jugadores son para jugar si no el equipo no tiene control cuando el partido va mal o cuando va bien que es un poco lo que hablaba antes de Rodri no la batuta de los equipos siempre es este tipo de jugador que sabe cuando dar la velocidad o cuando pausa el juego ahí si os fijáis en los desmarques como controla el tiempo de las jugadas no me parece increíble vamos wow que buena ahí engaño con el pase después se iba a abrir el balón a la banda perfecto dios siempre que de estos vídeos me entran ganas de pillar un juego tipo yo que sé el fifa 11 y no me acuerdo con toda esta peña cuando aún estaban empezando casi es una pena de muchísimo tío pero muchísimo yo sigo pensando que es el no tener competencia hace que el juego no mejore que es un poco lo que pasaba seguramente al game sin con el buzzer y sabes ahora que tiene el ahí están los tiros lejanos fue bueno 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 Que aguanten así el balón a veces me parece increíble. Ojalá saber hacerlo. Dios mío, qué locura, hace tiempo que no veía a estas jugadas de mate. Ahora os voy a hablar un poquito del palmarés de empalmarse. Vamos a ver, Juan Mata, palmarés, como el Valencia ganó la copa del rey del 2008 con el Chelsea y la FA Cup, con el unit del FA Cup en la Comunity Shield y Copa de Liga, con Agarata Saray la Superliga Turca y con el Wiesel Kobe ganó la Liga Japonesa. Títulos internacionales, europeo sub-19 en el 2006, mundial del 2010, europeo sub-21 del 2011, Champions con el Chelsea en el 2012, Eurocopa del 2012, Eurocopa con el Chelsea en el 2013 y Eurocopa con el United en el 2017 también. Y con esto también vamos a decir los clubes, estuvo en el Real Madrid-Castilla, en el Valencia, en el Chelsea, en el United, en el Galatasaray y después en el Wiesel Kobe. Y con esto es todo de Juan Mata, otro histórico más del fútbol español.